¿Dónde está? 9 Eres muy guay ¿Dónde está? Eres muy guay ¿Dónde está? 8 Eres muy guay ¿Dónde está? 2 Poné las letras Las letras, Lucho 7 Eres muy guay ¿Dónde está? 9 Cambié de juego, a ver ¿Dónde está? 1 De juego Adiós Ahí lo apagaste Bienvenido a este divertido juego Plata Chirafa Indio Lapis Casa Casa Puedes letrear A R B O L Árbol Z S Toca V W X Y Z Vamos a tocar el piano ahora A ver, toca vos, Abú Daniel, feliz cumpleaños No, yo, yo Pará B Algo Más Más Sí Más Más B Más Más Gracias.